¿Qué es lo que rechazamos de manera frontal, enérgica y contundente a todas y cada una de las personas que han tratado de hacer de este evento que se dio el 15 del presente mes en un tema político? Yo debo ser muy enfático porque en redes sociales algunos actores políticos ya, como es costumbre para ellos, han tratado de lucrar de este tipo de sucesos para posicionar su imagen y sobre todo para cuestionar a una institución que, insisto, trabaja por la ciudadanía y obviamente también tachar el buen nombre de terceras personas. Se recibe por parte de un miembro de un establecimiento educativo del Colegio de Orán una alerta, una llamada al servicio de integrado de seguridad de ECO 911, indicando que habría la presunción de que una alumna de ese colegio tendría alguna sustancia estupefaciente en su posesión, en su maleta. Un profesor realiza esta llamada, el ECO 911 como lo hacen todos y cada uno de los auxilios a los que debe acudir o emergencias o llamadas que recibe, contacta a la unidad de policía comunitaria más cercana, esto también es importante, aquí no ha procesado este caso una unidad especial de la policía, una unidad antinarcótico, sino la propia policía comunitaria a la que está más cercana al sector, realizan la llamada a la policía nacional, acude la policía nacional y realiza la verificación de esta denuncia. Evidencia que en la maleta de la persona de la ciudadana que es mayor de edad existiría una sustancia estupefaciente, si no soy exacto, creo que son 1.2 gramos de una sustancia estupefaciente y en flagrancia se procede obviamente a poner esto en conocimiento de las autoridades judiciales. La coincidencia o la determinación de quién era esta ciudadana y cualquier otro tipo de situación adicional, ya como policía a nosotros no nos corresponde conocerla ni tampoco nos corresponde juzgar o emitir ningún tipo de comentarios. Nosotros no perseguimos a las personas, perseguimos a los delitos y en este caso en particular no ha operado la policía sobre la base de una investigación o de ningún tipo de actividad que haya estado realizando la policía, sino sobre una llamada del docente del colegio Durán para alertar al servicio integrado de seguridad ECU-911 de una posible ciudadana que tendría sustancias estupefacientes dentro del colegio. Nosotros lo que hacemos es tomar el procedimiento, poner en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, en este caso como es un caso de flagrancia ante el fiscal de flagrancia de turno y obviamente las autoridades judiciales y las autoridades de la administración de justicia son los que toman las decisiones correspondientes. Nosotros como policía nacional primero rechazamos las insinuaciones de que aquí ha habido algún tipo de orientación, algún tipo de actividad relacionada específicamente a quién sería la persona y en segundo lugar informar que esto se procesa por parte de la policía comunitaria del sector para hacer esto un tema político pues ya directamente las personas perjudicadas y también como policía nacional nos reservamos y el Ministerio del Interior nos reservamos el derecho de tomar acciones judiciales por esos comentarios que han sido vertidos. Ministerio del Interior Número Vinyl 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 Gracias por ver el video